buenos días a mi gente de cultivo de tilapias y más estamos aquí haciendo una clasificación estamos dividiendo las pequeñas de las más grandes la pequeña de acá la grande de aquí y ahí la estamos sacando miren eso es una clasificación y la estamos poniendo acá las grandes enfóquenme ahí a mí ahora no quieren estar en el cubo observen me dio todo me va a sentir de agua yo creo que está en coronavirus miren me va a sentir de agua mi gente así es que estamos ya ustedes saben aquí estamos haciendo una clasificación sacando la más pequeña de la más grande estamos dividiendo observen la que están de alibra que tienen una libra así la estamos sacando para echarle un estanque aparte de la más pequeña observen así es mi gente de cultivo de tilapias y más muchas bendiciones si tiene sobrepoblación o no te crecen la más pequeña la solución es separarla sacar la más grande y dejarla más pequeña en otro estado suscríbete a este canal comparte el vídeo y dale like que dios te bendiga que dios te bendiga gracias por ser parte de esta grandiosa comunidad gracias